Música Puro Chile es tu cielo a su lado Puras brisas te cruzan también Y tu campo de flores guardados Es la foca feliz del Edén Majestosa es la blanca montaña Que te dio por valor del Señor Que te dio por valor del Señor Y ese mar que tranquilo te vayas Te promete futuro esplendor Y ese mar que tranquilo te baña Te promete futuro esplendor Dulce patria recibe los votos Con que Chile tus aras juro Que una tumba será de los libres O el asilo contra la opresión Que una tumba será de los libres O el asilo contra la opresión Que una tumba será de los libres O el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión Viva Chile católico Viva la piedad del pueblo de Chile Viva Chile católico Como el canal se vende